Un día cualquiera del mes de agosto pasó un señor vestido boyaco, totalmente campesino, con botas, cachucha y pantalón jean y una chaqueta negra, viene vendiendo miel y me ofrece la miel y yo no le quise comprar, me vendía las medias de miel y yo no le quise comprar, entonces él ya al irse me dijo, deje dos mediasitas por ahí, yo bajo dentro de 15, 20 días y si ya las ha vendido, me da la plata y si no yo la recojo y me la llevo y yo le dije a listo, siendo así sí, me las dejó a un valor de 15 mil pesos y él salió y se fue, él se llevó el número mío y yo agarré el número de él, como a los 8 días pasados llegó un señor con una muchacha, eso si no recuerdo bien cómo era el hombre, pero es un man delgadito, moreno, usa gafas, pelo guajibo, llegó y me entró al almacén mío y me hizo una compra de unos artículos de lo que yo vendo en mi almacén y miró la miel y me compró las dos medias de miel y me dijo que esa miel la llevaba para Bogotá para hacerle un estudio, que los médicos habían topado una buena solución en esa miel que servía para curar el cáncer y que si esa miel era efectivamente 100% miel, yo iba a tener una buena venta con los médicos de Bogotá, listo, el man se fue, se llevó su miel, me pagó todo y como a los 8 días más volvió y me llamó un supuesto médico, que habían metido las dos medidas de miel que habían llevado de aquí el establecimiento mío y que había salido 100% original miel pura y que me compraban toda la cantidad de miel que pudiéramos recolectar nosotros aquí, la jalea y otra cantidad de cosas que me dejó, me di todos los nombres por ahí, yo los apunté y yo le dije que en este momento no teníamos miel, que tocaba esperar, entonces me dijo hable con los señores que le compró usted esa miel o los que la trajeron, mire y a ver como hace, porque nosotros necesitamos recogerle todo lo que usted produzca en miel y como él me había dejado el número, yo ahí mismo lo llamé y me dijeron que sí, que tenían 3 galones de miel y tenían 20 botellas de jalea, entonces yo como pude recogí la plata de los 20 galones de, los 3 galones de miel, digo, y 5 botellas de jalea y dio un valor de 840 mil pesos cada galón de miel y las 5 botellas de jalea 900 mil pesos, y me dijo que al otro día él bajaba y me compraba la, me hacía la compra de la miel que habían dejado acá los otros muchachos, que dejaban los muchachos, entonces yo llamé al señor y de una vez vinieron y me trajeron los 3 timbos de miel y las 5 botellas de jalea, y les pagué aquí en el mismo almacén mío y espere y espere, el doctor dijo que me cancelaba al 40% el día sábado siguiente que venía, que estábamos hablando de un día para otro prácticamente, y que el domingo él bajaba y recogía el producto y me traía el otro, o el otro 60% que quedaba, y nunca más volvieron, ahí quedó. Es decir, que en total cuánto perdió usted? En total yo les di a ellos 3 millones 400 y le di otro unos artículos que ellos llevaron de aquí al almacén. ¿Eran expertos en engañar a las personas para poder que cayeran en esta modalidad? Claro, porque el señor que viene dejando la miel en vendaje, él es totalmente un campesino, se equivoca uno realmente con él, porque uno sí cree que es campesino, uno no cree que esa persona sea la que lo vaya a robar a uno. ¿Cuántas personas conoce usted que fueron víctimas de las personas que fueron capturadas? En este momento que yo sepa, hay unas 6 personas que están ya, miento, unas 4 personas que están realmente ya robadas, extorsionadas con esa vaina de la miel. Más o menos cuánto pagarían ellos en cantidad de ese producto? Hay un vecino que está muy cercano a nosotros, le robaron 6 millones 300 mil pesos. ¿Cómo lograron ustedes volver a identificarlos, a dar con ellos, a ubicarlos? Pues nosotros colocamos la denuncia, la verdad nosotros colocamos la denuncia, y ya las venían, no solo a nosotros nos han robado, eso hay mucha gente que han tumbado ya con eso. ¿Se dice que es una banda que viene del departamento de Caquetá? Ahí sí no les sabría decir de dónde vienen, porque como le digo, yo vi que ellos eran totalmente campesinos. ¡Gracias! ¡Gracias!